Hola, buenos días. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia aquí, los que os habéis dado el paseo desde Torre Gaitán, desde Altavis. Hoy contamos con la presencia de un grupo de alumnos de tercero de Biotecnología y por presumir un poco también de alumnos, diré que esta semana han aislado el DNA de un peligroso virus en el laboratorio. Voy a hacer una pequeña introducción del doctor Francisco Martínez Abarca, es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y viene del Centro Experimental del CEIDIN en Granada. Agradecerle que haya hecho el viaje y hasta aquí a darnos el seminario. En cuanto a su formación, comienza su formación en la Universidad Autónoma de Madrid, donde si no me equivoco coincidió con nuestras compañeras Asia y no sé si también Elena. Y posteriormente coincidió conmigo. En concreto, en el laboratorio de investigación de virus que dirige el doctor Luis Carrasco, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y aprovechamos este momento para enviarle un cariñoso saludo, aunque no pueda ver este vídeo, pero lo podrá escuchar. Y bueno, pues ahí pasamos cuatro o cinco años muy provechosos, sobreviviendo sin lesiones al partido de los jueves, hasta que finalmente nos hicimos doctores y cada uno siguió su camino. El camino de Paco fue ir a Holanda, a la Universidad Agrícola de Wageningen, uno de los centros más reputados en términos de investigación agronómica. Y ahí es donde inició su línea de investigación en el suelo y en el completo de las bacterias Rhizobium, que como sabéis, te digo un poco para los alumnos, son las que realmente consiguen hacer que el nitrógeno atmosférico sea captado de una manera orgánica y aprovechable por todos los seres vivientes. Después de Wageningen ya retornó a España y fue donde se aplicó en Granada, en el centro experimental del Zaidín, donde ha continuado haciendo investigaciones que tienen que ver con genómica o metagenómica. Yo leo sus abstracts y se hablan, no sé si de megabases, gigabases, yo ya me pierdo, esos son de magnitud. Y desde hace unos años es también responsable del servicio de asignación en masa de ese centro de investigación. Paco ya por estos años, a pesar de o por el hecho de ser paisano, hemos mantenido el contacto. Además Paco es de los de casa familiar de veraneo en Santa Pola, como mandan los cánones, así que se conoce bien la zona. Espero que os resulte muy interesante su charla y que al final le hagamos muchas preguntas. Y yo ya me callo porque creo que hay que dejar al conferenciante que use su tiempo. Bueno, encantadísimo de venir, gracias por la presentación Luis. Y sin más dilación un poco voy a entrar en detalle de lo que es una charla que llevo ya contando, pongamos, seis, siete meses, que va cambiando, que la voy relativamente actualizando, que me hubiera gustado actualizarla aún más, pero en cualquier caso el mensaje es muy dinámico. La cosa es lo suficientemente cambiante como para que prácticamente habría que actualizarla cada semana. Y en cualquier caso de lo que se trata fundamentalmente es de que entendáis el impacto que desde mi punto de vista ha supuesto esta revolución de las técnicas de secuenciación masiva. Han cambiado conceptos, conceptos que hasta hace poco en ciencia eran cómo te vas a meter en eso, cómo te cabe en la cabeza que te puedas meter a secuenciar variantes de mutaciones, de pacientes, de ensayos, pues realmente todo tiene un comienzo de este tipo de argumentaciones y lo he focalizado mucho en el año 2005. Es la primera vez que he titulado este tipo de charla de esta manera, pero creo que es muy relevante que pensemos en ese año. Y en ese año desde mi punto de vista pasó una cosa, seguro que esa cosa se estaba incubando mucho antes, pero lo he querido enseñar en el 2005 y lo veréis por qué. Bueno, como ha comentado Luis, yo soy ahora mismo el responsable de servicios de secuenciación masiva, que ya es masiva, o sea, cuando digo ya es masiva, es masiva desde enero de 2013, en el centro de la estación experimental de Zaydin, y es simplemente una focalización a lo que es toda la panoplia de técnicas distintas y de enfoques distintos, ¿vale?, que hay en este tipo de técnicas. Bueno, cuando uno entra en las bases de datos, concretamente en una base de datos del NCBI, en Genome Projects, se encuentra con que da vértigo, da vértigo ya, ya daba vértigo y ahora ya el vértigo es aún mayor. De hecho, el problema está en que estar abordando cada vez más datos, cada vez más grupos nos estamos metiendo en esto, hasta hace poco eran solo grandes consorcios, grandes países, y ahora ya no, ahora ya una de las últimas diapositivas que voy a mostraros forma parte del capítulo primero de la tesis de una becaria que va a leer la tesis en julio, o sea que estamos hablando de que ahora ya uno puede abordar con toda su extensión y realidad la palabra proyectos genómicos a nivel de grupos de 3, 4, 5 personas, un becario. Un becario puede perfectamente tener como proyecto de su tesis la secuenciación de toda una población bacteriana, 50, 100, 200 cepas, 1000 cepas, incontables cepas, y esto es gracias un poco a que esto se puede abordar económicamente, no hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué ha pasado desde que yo o mis conocimientos que empezaron ya la investigación, estamos hablando de los años 90, donde realmente ya empezó a haber una revolución en base a una robotización en la secuenciación? La secuenciación en los años 90 es una especie de especialización del método que se llamó Sanger, el método Sanger de secuenciación, una vez robotizado lo que se trataba era de muchos clones a la vez metiéndolos en máquinas e ir secuenciando. ¿Cómo funcionaba esta secuenciación? El método Sanger, que le dieron por cierto el premio Nobel al que lo ideó, estaba basado en una extensión poniendo, digamos, terminadores di-deoxi, de tal manera que podías generar escaleras tras un gel de electroforesis que leyéndolas te permitieran una lectura. Originalmente se trabajó con radioactividad, etc., pero después ya poco a poco fue, digamos, sustituyéndose la radioactividad por determinados fluorocromos y la electroforesis, que inicialmente era una electroforesis en geles de clamida grandes, se transformó en electroforesis capilares y, por supuesto, aparatos que, de alguna manera, robotizaban todo esto y que conseguían la barbaridad de 6.200 secuencias en unas, llamémosle, cinco días, con una muy buena precisión. Entonces, estamos hablando de que se podían llegar a obtener, llamémosle, en un plazo de una semana, pues, del orden de multiplicarse, 6.200 por 500, te salen alrededor de tres megabases de información siempre y cuando tuvieras dinero para todo el gasto del fungible de este tipo. Estamos hablando de tres megabases de información cada cinco días. Ya era un avance tremendo. Proyectos grandes, tenías grandes, este es el Instituto Celera, en los años 90, donde tenían que dar de alimentar a un montón de secuenciadores y que, de alguna manera, supuso ya una revolución en aquellos años que es la que estamos viviendo ahora. Pero algo pasó en el 2005. En el 2005 se publicó este artículo en Nature que, de alguna manera, lo que hacía era escalar la secuenciación en picolitros a un coste muy reducido y con una alta densidad de secuenciación. Y yo vi este artículo en su momento y no entendí nada. No entendí nada. No entendí nada. Y yo, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo es esto? ¿No? Con el tiempo he ido adquiriendo esa curiosidad. Pero quiero que, de alguna manera, en este seminario, demos eso que a mí me ha costado casi siete años, 2005, 2012, 2013, vosotros lo hagáis en media hora. Y que, al final, surjan preguntas inteligentes. Espero esas preguntas. ¿En qué consistía lo que ellos proponían? Iremos al detalle en un reciente diapositiva, pero realmente este artículo generó, efectivamente, toda una empresa que se llamó 454, que era un spin-off del MIT, y generó una carrera, una carrera de la que todavía no conocemos el final. Lo que sí estamos viendo es que esta carrera es una carrera exponencial en varios sentidos. O sea, se han generado plataformas donde cada vez ha sido más sólida esta secuenciación, los originales sólo daban lecturas de 100 nucleótidos, 200, pero resulta que ha ido incrementándose la longitud de lectura, y a día de hoy, y esto ya es una realidad, los equipos Roche, por ejemplo, que es la evolución que pongo aquí como ejemplo, ya dan secuencias que le llaman Sanger Quality, o sea, tenemos longitudes de lectura con una precisión de esto, los que estáis un poco familiarizados con este tipo de, cambia por completo la manera de abordar bioinformáticamente las muestras con esta longitud de lectura o con esta. Pero al mismo tiempo, los equipos han ido evolucionando a una mayor cantidad de lecturas, de tal manera que los equipos iniciales se movían en 100, 200 mil pocillos, y ahora se mueven ya casi en millón y medio de pocillos, en algunos casos. Y esto sólo en 454, pero hay otras plataformas, estamos hablando de que la erupción de Ilumina, originalmente Solexa, estamos hablando de Ilumina, que se cambió el nombre en el año 2009, es la que está suponiendo otra revolución a nivel cuantitativo de este tipo de tecnología. Otras técnicas como PacBio, que ahora hablaré, en qué consistían, de alguna manera, estas mejoras en la secuenciación. Estamos hablando de que esta diapositiva ya empieza a ser un poquito antigua y estos precios son todavía aún ya más baratos. Estamos hablando de que se han reducido a más de la mitad. Pero cada plataforma tenía sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso de la 454, generalmente tenías una muy buena calidad de lectura, pero tenías problemas en cuando tenías zonas homopoliméricas. Lo veremos en detalle. La plataforma MySec se queda más corta en longitud de lectura. Ahora mismo se mueven ya en determinada técnica que hayan lecturas de casi 300 núcleos óptidos. Estamos hablando de que ya es una lectura muy identificadora. Tienen la enorme barbaridad de que por el mismo precio, fijaros, 3 millones de lecturas, mientras que la otra plataforma 1 millón de lecturas. Estamos hablando de que tienes 3.000 veces más de información. Entonces, dependiendo de cuál sea tu propósito en la investigación, puedes o estar tirando el dinero, o estar tirando el dinero. O sea, hay que pensar muy mucho dónde se mete uno. Tiene que tener muy claro cuál es su pregunta biológica y tiene que tener muy claro el cuál es la mejor herramienta que le va a dar esa respuesta. Pero, en esa escalada, salen nuevas plataformas. Aquí os pongo PacBio, que parecía que iba a revolucionar todo el mercado. Estoy hablando de los años 2012-2013, porque resulta que ya tenían lecturas de hasta 5 kilobases. Un plásmido que estés trabajando normalmente podría estar completamente secuenciado de arriba a abajo. Os recuerdo, la secuenciación que hemos visto original, la fue la base de todo, se movía en 800, 900 nucleótidos. Pues teníamos equipos que te hacían mogollón de lecturas y además algunas de longitudes impresionantes. De hecho, hay una plataforma que está online que podéis buscarla que se llama Nanopore Oxford que ya incluso llega a 20 y a 30 kilobases. son tecnologías, nanotecnologías, llamémosle. La física de todo esto para mí en un momento determinado llega a ser completamente sorprendente, lo que demuestra es la capacidad de muchos equipos multidisciplinares, estoy hablando de físicos, de químicos, de tecnólogos, puros ingenieros, puros ingenieros industriales, que han juntado todo esto para realmente conseguir que una molécula de DNA sea secuenciada en toda su longitud. Yo no entiendo cómo lo hacen. Ahora, puedes comprarte un equipo de este tipo pero te puede llevar después la sorpresa de que lecturas muy largas conllevan también a un alto porcentaje de error. Y aunque están existiendo maneras bien formáticas de ver esto, lo que está viendo es que PacBio es una empresa que está poniéndose muy, muy en entredicho. O sea, tienen un problema a resolver con el alto porcentaje de error. Lo que no puede ser es que cada 100 nucleótidos 15 errores estén equivocados. O sea, 15 nucleótidos estén equivocados. No lo podemos aceptar. Ahora mismo en todas las otras tecnologías estamos en lo que le llaman un índice de calidad por encima del Q20 estamos hablando de un error cada 10.000 nucleótidos leídos. Esos son los errores en los que se mueven las otras plataformas. En todo este mareman además cuando yo vi esta noticia estamos hablando de que fue febrero de 2012 pues yo me quedé realmente impresionado. Estamos hablando de que 10 años antes 11 años antes Bill Clinton junto con todos los organismos nacionales de investigación de salud de Estados Unidos en el NIH salieron a la prensa mundial diciendo que acabamos de secuenciar el genoma humano que había tenido un costo un costo que había que ponerle al número del precio de un iPad yo calculo que 4 o 5 ceros más y en 10 años tenemos que ¿qué genes tengo? Tengo curiosidad por saber ¿qué genes tengo? Tengo curiosidad por saber ¿cuál es el genoma medio español? Tengo curiosidad por saber ¿cuál es el genoma medio andaluz? Existen proyectos con esa tontería pero fijaros lo que cuesta secuenciar 200 genomas humanos es un proyecto de I más D es una barbaridad ahora ahora que la secuencia de ADN es mucha información pero son muchas preguntas pero vayamos al detalle de cómo funciona un equipo de secuenciación masiva ¿cuáles son sus brillanteces intelectuales y el porqué o sea al que se le ocurriera para mí es un genio o sea el paper este este paper el corresponding author o los corresponding author del paper que acabo de mostrar son su futuro premio Nobel casi inmediato desde mi punto de vista y si no ese el de la plataforma ilumina o el de alguno más este es el que controlo pero veréis como vamos a oír el Margulis y tal ese se tiene que oír bien pues yo esto lo descubrí pues cuando cuando me llegó el equipo y cuando los derroche hablando con ellos pues la filosofía es un fragmento una bola una lectura señores tenemos que controlar muy bien el número de moléculas de ADN con las que estamos trabajando ahí está el kit de todas estas tecnologías ahí está la diferencia entre he empleado bien 10.000 euros o he tirado 10.000 euros a la basura saber cuánto ADN tienes en un ependorf y tú dices es muy fácil coges vas al nanodrop o al picobrim mira la absorbancia y dices ya está tengo 30 nanogramos un microlitro 40 nanogramos un microlitro pues ya está cojo y calculo el número de moléculas eso es así eso es tan fácil los nanogramos nos dicen el número de moléculas no nos falta una cosa que es el peso molecular el tamaño o sea o tengo muy controlado el tamaño del ADN que tengo o voy a ciegas gastando un ran de este tipo que te cuesta 1500 euros ¿vale? y el por qué un fragmento es porque todo el workflow o sea todo el proceso implica que tienes que asociar cada molécula de ADN a una bolita y hacer una cosa que es magia que se llama PCR en emulsión y después de la PCR en emulsión un montón de protocolos de lavado que te va a permitir que cada bolita de manera individual te va a dar una lectura en enero 2014 en mi centro de 800 nucleótidos a día de hoy son lecturas de media 650 entonces el aspecto crítico y digo el aspecto crítico porque o lo controlas o el equipo te ha escupido dos secuencias válidas cuando estabas esperando 170.000 es la cuantificación y todo el esfuerzo cuando alguien si alguno de vosotros habéis tenido experiencia en enviar material a secuenciación por el motivo que sea ya sea CDNA ya sea RNA todo el mundo te dice pues necesito yo que sé microgramos entonces no si lo he sacado de una célula si lo he sacado de un tejido de ratón si lo he sacado de ¿cómo voy a poder tener microgramos? tengo como muchos nanogramos no vale pues no es verdad no es verdad se necesitan centogramos pero necesitamos microgramos para estar muy seguros del número de moléculas que tenemos o sea las codificaciones del pico orient tienen un límite en aparentemente después de una serie de diluciones de nanogramos estas diluciones son entre 50 y 100 veces de tal manera que te están pidiendo siempre no exagero entre 5.000 y 10.000 veces la cantidad de material que finalmente se ponen en el equipo para después darte esas 30 gigabases de información pero insisto no se clona nada pero se tiene que tener muy controlado el número de moléculas que tienes por lo tanto no es baladí entonces la amplificación clonal se consigue gracias a una especie de mayonesa todo esto es lípidos que rodean a bolitas que teóricamente han debido de haber captado una única molécula de ADL y eso se distribuye en pocillos de 96 y se hace una PCR de tal manera que empieza así y después de la PCR tienes esto bueno ya os podéis imaginar el enorme peligro que hay que como en vez de una haya dos si en vez de una hay dos pues es lo que pasa en una secuencia de Ciencias Ángel cuando lo que habéis enviado son dos muestras de ADN tenéis una lectura asquerosa no existe lectura bueno y el otro peligro que no haya ninguna ¿qué tenéis? pues habéis tirado 1500 euros para tener 30 secuencias entonces se juega muy fino y sabéis que en biología molecular muchas veces ha puesto el doble la mitad ¿es lo mismo? aquí ya no aquí poner el doble o la mitad no es lo mismo entonces es extraordinariamente importante el tener super controlado y el problema no es la concentración en nanogramos el problema siempre es que el investigador de turno te dirá lo que te ha enviado tiene un tamaño de 200 nucleótidos y tú dices venga vale lo pongo en la formulita pero después miras el gel y no tienes 200 nucleótidos tienes un smir tienes cosas escondidas tienes no sé cuántos y el número de moléculas ha cambiado completamente y sale mal la cosa y es un problema bien tenemos la bolita tenemos la bolita llena de moléculas teóricamente clonales y ahora viene la química del proceso quizá algunos estén familiarizados pero en cualquier caso conviene recordarlo como de manera mágica una bolita que os digo que es muy chiquitita estamos hablando de una emulsión estamos hablando de esas bolitas famosas que hemos trabajado algunos se utilizan de hecho bolitas magnéticas de estas de hierro que permiten además el manejo de los lo llaman dynamits para los procesos de purificación esas bolitas son simplemente una especie de teflón marrón no las ves no las ves al ojo esto es esto son no sé deciros exactamente que unidades pero son nanómetros ¿vale? estamos hablando de que están rodeadas como narices esto me da una lectura pues aquí viene la magia realmente lo que necesitamos son adaptadores que anillamos y lo que tenemos es una polimerización in situ os recuerdo la secuenciación Sanger tú la polimerización la haces en el tubo de ensayo y después resulta que la resuelves en una electroforesis ¿eh? aquí no hay electroforesis aquí no hay electroforesis aquí es una polimerización in situ entonces ¿dónde está la genialidad de esto? ¿dónde está desde mi punto de vista el por qué esto se puede merecer un premio Nobel? a lo mejor estoy siendo exagerado seguro que estoy siendo exagerado pero no pasa nada se puede ser exagerado alguien pensó ¿qué pasa cuando se incorpora el nucleótido? se incorpora la gel ¿qué pasa? no pasa nada ¿no? todos liberan un pirofosfato ¡ajá! pirofosfato tengo que hacer algo para que el pirofosfato se me transforme en energía o sea el pirofato es energía perdón tengo que hacer algo para que el pirofato se me transforme en ATP bueno lo acoplo a una cadera ¿estamos hablando? bueno si me voy a comentaros que simplemente a nivel tecnológico pues toda la bolita se pone en una micro gradilla y tal y se pone toda una cosa sandwich que es esto que voy a contar ¿vale? que es esta reacción ese pirofosfato que se libera se acopla a una sulfonilasa que permite la generación de ATP y este ATP se acopla a una enzima que se llama luciferasa que añadiendo luciferina agar light de tal manera que un nucleótido señores se incorpora y lo que tengo es un quantum de luz ingenioso ingeniosísimo ¿por qué? porque había ya todo un desarrollo derivado de los microarrays de detección de luz cuantificación de luz cuantificaciones de hibridaciones entonces ya había todo un desarrollo llamémosle químico físico y tecnológico que te permitía distinguir a nivel a este nivel a un nivel ya digamos nanotecnológico quantum de luz ahora vamos a generar esta reacción de secuenciación esto es a modo de ejemplo cogemos y vamos añadiendo se añaden siempre T A C G ¿de acuerdo? esto es una presentación que te la pasa Roche de hecho que cae Roche y Roche te la va a dar o sea lo podéis ver cuando se incorpora un nucleótido se emite ese quantum de luz cuando no se incorpora hay en el propio ciclo una enzima que se lo va y lo va a eliminar entonces todo esto son procesos de lavados ¿cómo han ido las mejoras? pues las mejoras han ido en base a permitir cada vez más ciclos de nucleótidos entonces veis añaden emiten luz ¿qué pasa aquí? se emite un quantum de cuatro golpes de luz entonces el equipo tiene que estar súper bien digamos calibrado para que te pueda distinguir cuatro de tres de dos de siete de ocho de once de tal manera que ahí y eso se sabe están las propias limitaciones de donde se acumulan los errores en este tipo de tecnología que es una química completamente distinta a como funciona la plataforma de ilumina y la ilumina tiene otro tipo de errores y otro tipo de sesgos entonces tener equipos que dependiendo de tu pregunta pueda ser importante por ejemplo no, no me interesa la secuencia lo más grande posible o no me interesa que se puedan acumular errores por homopolímeros o no me importa que se acumulen errores por homopolímeros dependiendo de tus preguntas para cada bolita que estamos hablando de que una plataforma de FLX puede tener dos millones de bolitas o un millón y medio un millón tú tienes lo que se le llaman el flower que es el equivalente al electroferograma en las otras pero que es el flower el flower es simplemente una medición de quantum de luz a medida que se han añadido los nucleótidos entonces en esta zona lo que tienes es que van dos C seguidas entonces donde no hay nada es simplemente que no se ha añadido ningún nucleótido entonces lo que tenemos es que al final tenemos un montón de lecturas que esto yo lo ves y lo ves en un porta que ha permitido la captura de imagen y todo el procesamiento entonces al final de un RAM lo que tienes son un porta lleno de bolitas emitiendo luz con distintos momentos en los que se ha añadido un nucleótido que ha procesado esa imagen y que al final te ha dado 150.000 lecturas con un nivel de calidad X o sea que realmente te las filtra y te dices no, no es que esto ha salido fatal había muy poquita muestra el PCR no ha salido bien han salido cosas mezcladas tienen además sus propios controles de bolitas que tienen que salir bien de tal manera que cuando te compras un kit de estos tú dentro de las 170.000 lecturas tienes 10.000 lecturas control ¿qué son esas 10.000 lecturas control? porque yo lo he preguntado yo no responsable 10.000 lecturas control ¿de qué? pues son dos controles uno es ADN de Escherichia coli con otro tipo de código otro tipo de primer que ya está hecho que ya según pones el sándwich ya esas bolitas están ya procesadas y otro ADN de adenovirus ¿por qué? porque Escherichia coli lo tienen como control contenido en GC medio bacteriano X y ADN de adenovirus lo que tienen es rico en ATES es una secuenciación mucho más exigente entonces tienen unos índices de calidad esas dos secuenciaciones que te dicen todo el kit está bien tu muestra estaba fatal ¿vale? pero o sea lo que yo he ido apreciando a medida que he ido conociendo todas estas cosas en detalle es lo bien pesado que está todo o sea lo sorprendentemente mágico que al final sale que lo escupe el equipo y dices bueno ya fantástico tengo un montón de secuencias que chulada y ahora y ahora que hago y ahora ¿qué hacemos? bueno esto es una realidad esto es una realidad fijaros es una realidad que se sospechaba ya en el 2009 pues esto no es no esto esto es todavía más exagerado esto es todavía más exagerado es decir antes tenías un montón un consorcio vamos a secuenciar el genoma de artrobacter lo que sea o de una bacteria o el genoma de rosofia bueno pues todo el mundo se ponía y el genoma esto se acaba como yo me llamo Paco pues ahora no ahora como como tienes tal variedad de datos lo que dices es bueno a ver ¿qué es lo que yo quiero? el contenido génico de esto me da igual el orden me da igual como están dispuestos en qué cromosoma están yo solo quiero saber el contenido génico que tiene cualquier especie pues eso lo tienes en un mes ahora quiero saber la disposición genómica de todo esto pues señor dos añitos o más ¿vale? pero no solo eso se va cortando el tiempo porque los añitos no son los 15 años que se tiraron para la secuenciación de la estirpe base de la bacteria con la que yo trabajo que os voy a mostrar los datos entonces a lo que voy es que una cosa conlleva a la otra pero es muy importante cuando uno se lance en proyectos genómicos metagenómicos ereniómicos lo que quiera tener muy claro lo que está haciendo su pregunta biológica sabe a dónde va porque como como simplemente se te viene en la boca diciendo yo estoy haciendo ómica lo que estás haciendo es vamos hundir a un becario que va a tener que darte respuestas a no sabes qué y esto es un lío un buen lío la pregunta biológica sí tiene que seguir ahí tiene que seguir ahí ¿vale? entonces todo este maremán de qué narices hago con una secuencia o con 10 millones de secuencias o con 30 gigabases de información lo tiene que resolver la informática ahora no vale decir ¿te ha salido la secuencia bien? pues se tira el becario que se va a California a no sé cuántos a usar un montón de plataformas un montón de instaladores para simplemente responderte la pregunta la secuencia salió maravillosa y yo que has tenido que irte a California dices sí porque hasta ahora es que es que manejar 30 gigabases de información no es tan fácil no puedes ir una a una diciendo aquí está bien aquí está mal aquí está bien aquí está mal es que tienes algo así como 100.000 lecturas es que si coges simplemente esa información y dices venga va la misma base de datos a ver que tengo hago un blast las N las X plaza el que quieras que no se te estropee el ordenador pero tienes que estar trabajando 3 meses seguidos y que no se vaya la luz y a lo mejor las bases de datos te dicen ¿qué narices has enviado? porque está bloqueando a los cuantos o sea no no aquí tiene que haber como una especie de friki en los laboratorios propios que a todos nos toca buscarlo y por favor que el becario no se te vaya muy pronto porque yo no tengo ni idea de esto a mí un becario bueno sé que existen estas bases de datos las aún las he manejado esto de alguna manera yo lo vendo como que hay que animarse señores hay que animarse en las bases de datos puedes hacer esto 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 hay que animarse yo no tengo ni idea y mira lo que he hecho y además hay mucha gente para animarle a decir y tienes que hacer de esta manera si hombre voy a manejar yo ahora 200.000 secuencias ven conmigo mira aquí hay 30.000 aquí 40.000 y aquí 50.000 mira lo envío pum y se queda esperando y tarda 10 minutos y a los 10 minutos de repente te da toda la información del microbioma que tiene el intestino de un pollo esto es real esto es real pero te lo da en 15 minutos y tú dices no puede ser verdad y de qué que te lo ha hecho el microbioma de pollo es más sencillo que lo que acabamos de hacer que es la rizosfera de una captacia que te aseguro que la diversidad es en el índice echado dos órdenes de malitud por encima de esta y yo te digo que el genoma de pollo es casi casi como si secuenciaras un clon venga venga que exagerar bebe que sí y funciona ahora esto que a uno se le llena la boca pues las preguntas cada vez van a ser más complejas uy esto es la deportiva tendré que cambiarla porque es que no se ve nada da igual en cualquier caso ahora mismo un ordenador normal que sepáis que se maneja con 4 CPUs un ordenador bonito un ordenador bueno que tenemos todos en los despachos alguno que otro portátil 4 ¿de acuerdo? con 4 CPUs os lo digo hacer esta operación son 210 días seguidos seguidos o sea 210 días que lo pones en marcha por favor que no se me vaya la luz y que no se me cuele el sistema y que no y que no 210 días ¿vale? bueno pues ahora mismo esta misma operación no esta misma operación no 5 veces más de eso simplemente en las unidades que tenemos ahora mismo de procesamiento que son una porra porque esto no tiene que ver con una plataforma bioinformática como lo que tiene por ejemplo la Universidad de Málaga que es con la que colaboramos pero en nuestro centro ya tenemos digamos unidades razonablemente buenas para unas preguntas biológicas que se puedan resolver en un plazo razonable de tiempo 8 días ¿vale? pero por ejemplo 8 días esto es lo que lo que un investigador de repente le dice al becario ¿cómo ha salido la secuenciación? pues para hacer para hacer esa pregunta o sea para responderle esa pregunta al investigador de turno no necesitas 8 días tú haces la primera pregunta 8 días y de repente descubres uy lo que ha salido tengo que cambiar el setup ahora resulta que le he exigido que el e-value tenga que tener tal vamos a ver si el e-value se lo pongo un poco más bajo a ver que información me da otros 8 días y así sucesivamente te vas haciendo mayor vas sabiendo cómo hacerlo pero la cosa es complicadita pero insisto nadie nace sabiendo y a esto os digo no hay expertos porque el mayor experto de secuenciación 454 los papers que está sacando ahora son con los datos del 454 que todavía los tiene por escupir y que lo daba la máquina de 200 nucleótidos y no tiene nada que ver esos datos con los datos que te da la nueva máquina de 900 nucleótidos por lo tanto tú eres cuando haces una publicación tontita el primero que ha utilizado la plataforma con 800 nucleótidos ¿por qué? porque empezó en enero del 2013 y no antes ¿qué hago? después de todo este rollo ¿en qué narices te estás trabajando? Paco o sea tú por qué bueno yo trabajo como ha comentado Luis batería del suelo y me siento razonablemente orgulloso de en enero 2010 en el grupo nos planteamos ¿cómo lo hacemos? estamos hablando de que en nuestro petit comité y en nuestro pequeñito escenario yo no trabajo con genoma humano por lo tanto no me voy a plantear el genoma humano pero el genoma de este grupo bacteriano se secuenció con un consorcio francés alemán inglés americano canadiense japonés y algún grupo australiano pero no se conocía mucho y costó esto es una bacteria muy compleja esto es una bacteria no es coli coli tiene un cromosoma vas poniendo los genes los vas ordenando y uy que bien el origen de la replicación uy la terminación no aquí tenemos una bacteria con múltiples replicones desconocidos ¿vale? y grandotes o sea no es tan fácil como decir ah ahí lo es el plámido y lo secuencio porque todas las plataformas te dicen ahí la los plámidos y secuencialo ahí la un plámido de 1,5 megabases y diferencialo de uno de 1,4 megabases el primero que lo haga le doy un beso no no se puede no se puede entonces bueno teníamos sugerencias ideas había plataformas teníamos dinero teníamos 40.000 euros para estas cosas venga Paco piénsalo te tengo que informarte yo le pedí para esto presupuesto a 4,5,4 ¿vale? antes de que me dieran el proyecto yo ya estaba abarruntando la idea y 4,5,4 me hizo un presupuesto en el año 2007 para esto de 40.000 euros y no iba a ser tan bueno como lo que resulta que nos dieron hicimos bien en esperar o hizo bien la convocatoria de darnosla tres años más tarde no cuando la pedimos el caso es que empezando más tarde acabamos antes no siempre pasa no siempre pasa pero pasa en cualquier caso ¿qué hicimos? bueno pues yo contraté que la empresa en este caso fue Macrogen Corea no sé si tenéis alguna experiencia en esa pero esa es la que y es la que hemos repetido porque hemos hecho después de esta han venido más bueno están viniendo más esta está publicada ya ¿vale? la idea es yo contraté que me iban a dar 20 de cobertura por el genoma un genoma de unas 7 megabases vamos a ver no sé si estáis un poco familiarizados pero el eucariota más chiquitín más chiquitín que puede ser la bidopsis en plantas son 100 megabases ¿vale? un eucariota normal el hombre por ejemplo tiene una gigabase pero hay eucariotas de 150 gigabases ¿alguien sabe qué son esos eucariotas? la mayoría pues son organismos tan complejos como plantas las plantas son los genomas más grandes así que vamos a dejarnos de tonterías del genoma complejo o genoma tamaño no eso es otra cosa es otro concepto bueno ¿veis como me enrollo? no voy a seguir avanzando perdonad entonces el señor Paco hemos decidido que lo enviamos a Macrogen y le pedimos estas cosas Macrogen dos meses más tarde nos escupe esta tabla yo veo la tabla tiene buena pinta pero no tengo ni idea de qué significa ¿vale? y esta tabla a lo mejor alguno que habéis empezado la secuenciación la habéis recibido y dicen sí, sí, sí pero ¿qué? ¿vale? bueno pues yo tengo mi coleguilla que ya había hecho algunas cosas y le envío la tabla como tal y me responde un correo súper entusiasmado ¡lo he acabado! ¡lo habéis cerrado! ¡esto lo tenéis hecho! ¿sí qué? y yo sí pero ¿pero esto? ¿y cómo se abre? ¿y cómo se estudia? ¿y cómo se aguanto? bueno nos vamos haciendo mayores conectamos con la plataforma biotecnológica de Málaga etcétera y entendemos cómo narices el Nuller el ensamblador ha funcionado etcétera cómo se han generado las lecturas podemos empezar a vislumbrar de hecho y como narices veo esto yo quiero ver esto es que lo quiero ver en mi secuencia bueno pues lo aprendí a ver o sea me instalé un visualizador y con esto y con una serie de cosas que sabíamos previamente de nuestra bacteria que no todo el mundo ya sabe me hice una serie de preguntas y gracias a esas preguntas hemos generado una publicación que la queremos enviar a secuenciación que sin hacer ni una secuenciación sángel hemos podido resolver este puzzle ¿eh? esto es un puzzle muy complicadito señores o sea esto es un puzzle de o sea vete esto que tenéis aquí es el tamaño del genoma de Escherichia coli Escherichia coli como su complejidad no sé cuántos son 4 megabases esto es 3,6 o sea estamos hablando de que es un 20% más pequeñito que es solo todo el genoma de coli pero escuchadme hay 1,7 megabases por aquí 1,4 megabases por aquí y dos plásmidos que son especialmente folloneros estos dos que no son pequeñitos estamos hablando de que cada uno puede contener unos 300 o 400 genes o sea son kilobases de información que esta información además da la casualidad que está llena de elementos repetidos elementos que te distorsionan por completo todos los asamblajes del resto de los replicones zonas donde no hay referencia porque con el cromosoma tú tienes referencia ahí sí se parece mucho a la bacteria original pero de estos plásmidos son de 0 y aquí no sabemos ni lo que contienen ni si son un plásmido 2 o 8 bueno pues simplemente por nuestro conocimiento previo de la biología de esta bacteria y por esto que sabíamos que pasaba trasladarlo a lo que nos han cubierto las máquinas de 4,5,4 hemos desarrollado algoritmos para con cualquier lectura que nos aparezca decidir a qué replicón va esto es lo que vamos a publicar bueno hemos publicado efectivamente ya que esto lo hemos cerrado es el quinto genoma de este grupo bacteriano a nivel mundial lo que podemos sacar pecho es la primera rizobio bacteria española podemos sacar pecho y yo en particular estoy especialmente contento y esto es un poco parte de la tesis que se va a leer que os he comentado a finales de julio o sea que realmente es novedoso estrictamente hablando esto es novedoso bueno ya solo para terminar hacer un poquito de publicidad aquí es donde yo trabajo esta es una foto que tomamos hace un par de años estaba un mecario trabajando y dije Dios santo lo que estamos viendo esto es la foto desde la desde la ventana de uno de los laboratorios donde estamos y en verdad que en Granada muchas veces se dan estos escenarios son derivados de que las nubes se acumulan en Sierra Nevada está lloviendo a cantar sobre la ciudad y hace un sol tremendo por el oeste y tienes unos arcoiris esta foto no se ve pero había un arcoiris doble un poquito por encima había otro pero se veía mejor a mí me gustó la foto es real la hice yo creo que algún mecario no se la ha puesto en Twitter no lo sé pero me da igual o sea la uso y es aquí donde trabajamos y no solo nosotros sino también el servicio de secuenciación tenemos un edificio de administraciones esta es una de las ventanas donde os digo que se hizo la foto esa esta ventana y bueno que sepáis que esta es mi dirección que podréis probablemente meteros en el streaming y ver y cualquiera por supuesto somos un centro de investigación dinámico encantado de recibir estudiantes muy ingeniosos y muy válidos y que vengan con financiación vale en cualquier caso un placer contarlo y tan solo para terminar permitirme que tenga el atrevimiento muy breve dos minutos de mostraros algo que creo que debemos permitirme puedo que lo controle yo voy a bajar el volumen de la ¡Suscríbete! 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 Tenemos que tenerlo muy claro. Ya está. Muchas gracias Paco por tu presentación. Tienes madera de profesor. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Yo luego en la comida en privada te preguntaré cuánto me saldría mi secuencia en mi genoma. A precio de amigo, claro. Solemos darle la oportunidad a los estudiantes que hagan tanto los de doctorado como los de grado de biotecnología que hagan la pregunta que quieran hacer. ¿Hay alguna pregunta de los estudiantes? ¿Sabes si hay algún estudio de poblaciones de virus después de una infección? Es decir, secuenciar masivamente todos los genomas de todos los virus que salgan de una infección y ver cuál es la variabilidad o... Directamente no, pero estoy convencido porque se han hecho cosas mucho más complejas que eso. Esto se está haciendo. Estoy hablando... En mi tiempo de doctorado hubo un pionero que... Esteban Domingo Esteban Domingo ha estado trabajando en lo que le ha llamado el concepto de cuasi-especie viral. Y eso se basaba en inferencias y en datos, llamémosle, de clones, de poblaciones, de cómo varían los virus o relojes moleculares de cambio. Como todo, las preguntas son siempre las mismas y ahora tenemos una herramienta que es extremadamente rápida, potente. O sea, seguro que hay estudios. Podría investigar en la web y buscártelo rápido. Me extrañaría muy mucho que simplemente pones Domingo Esteban no tenga algún paper relacionado seguro con esto, ¿no? O sea, se está usando para cosas tan complejas como marcadores asociados a cáncer, exomas de pacientes... O sea, un virus es nada. Y tener poblaciones de virus no una, o sea, sino mil pacientes. ¿Cómo varían? O sea, estoy convencido de que se está haciendo. Insisto que la principal problemática es tener muy claro el sistema biológico que estás estudiando. Segundo, tener extraordinariamente clara la pregunta porque, si no, aquí sí que te pierdes, ¿eh? En este bosque te pierdes y viene, ¿eh? Y, sobre todo, estar muy abierto a que todo lo que has visto en el pasado no tiene por qué aparecer ahora. Ahora te puede llevar la sorpresa de que... de que... de que esto te esté revelando otro escenario. O sea, la versatilidad ahora es más necesaria que nunca. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido. Estar despiertos a cualquier... Entiendo que... con esta tecnología de todo el mundo, pero si estaba claro, si este tratamiento ha cambiado por completo la población aquí. Es que... Es que... ¿En base a qué? Es que hemos hecho... 5 clones secuenciamos aquí, 5 clones aquí y no tiene nada que ver. Y hemos hecho, además, estudios de PCR directo, RFLP, no sé qué, no en cuanto, y no tiene nada que ver. Ya, pero es que esto no es lo mismo. Es que esto no es un RFLP. Es que esto no es lo mismo. No sé si todos me estáis entendiendo el lenguaje, pero... pero por ahí van, os tiros. Estoy seguro... Estoy seguro de que un mecánico estará el domingo en estos tiempos. Habría terminado la tesis en dos o tres meses con estos nuevos aparatos. ¿Alguna... más preguntas para... para Paco? Yo quiero hacer un comentario. Obviamente, ya no soy un estudiante. Debo ser... debo estar entre los más viejos del lugar y quisiera decir una cosa acerca de Sanger, de Frederick Sanger, porque tal vez algunos no lo sepáis. Y es que Frederick Sanger, al que ha mencionado Paco al principio de su charla y que, en fin, inició toda esta posibilidad de secuenciación del DNA, es uno de los poquísimos científicos de la historia de la ciencia que no solamente ha recibido un premio Nobel, sino que ha recibido dos. En primer lugar, fue... le fue otorgado un premio Nobel por su trabajo en secuenciación de proteínas y años después le concedieron un segundo premio Nobel por su trabajo también en la puesta a punto del método de Sanger para secuenciar ácidos nucleicos. Y yo creo que estas cosas hay que subrayarlas porque, en fin, todo tiene su mérito, pero en este caso este señor lo tiene al cuadrado, ¿no? Y tiene su... tiene su aquel. Uno es en química, que es el primero, y el segundo es en medicina. O sea, son dos medicinas distintas. Algo parecido le pasó a Marie Curie. O sea, Marie Curie también es dos veces premio Nobel. Pero vamos, hay que reconocer... No es fácil ser Nobel al cuadrado. Ya es difícil lo primero, ¿verdad? Más preguntas, más curiosidades. Hola, mira, es una cuestión técnica. Al principio, para la muestra de partida, el procesamiento para obtener el DNA es igual que con la otra secuenciación. ¿O necesitas algún tratamiento para mejorar la calidad del DNA? Esa es una pregunta que yo como responsable de un servicio efectivamente la hago. Porque, como bien sabes, las empresas te dicen no, no tienes que usar el kit tal, el kit tal, el kit tal. Y como se te salga del kit, la has cagao. Y claro, las frases así, tú te cortas y dices, ojalá tuviera yo dinero para hacer mis probatinas. Porque... Pero, por ejemplo, en concreto, o sea, a un equipo de estas características me imagino que en la plataforma Illumina pasará algo parecido. No lo conozco. Pero hay una... una purificación última que se llama... columnitas se llaman ampure. Ampure. Cuesta un pastel. Y yo digo, ¿por qué hacemos un ampure? Por su total. Al final nos vamos a quedar... Cuando preparas la muestra tú calculas la cantidad de material que tienes y te haces un stock de 10 a la 9. ¿Vale? O sea, imagínate. Tú tienes un stock de 10 a la 9 moléculas por microlitro. Pues pones en el equipo, dependiendo de lo que vayas a poner, o bien 1 por 10 a la 6, o bien 0,5 por 10 a la 6. Es decir, de eso que tienes stock que ya lo has diluido... Por ejemplo, para que os hagáis un poco familiaridad con... de qué estoy hablando en volúmenes. O sea, una preparación normal de ADN, una mini-PREC, la cantidad que tenéis es aproximadamente, pongamos, 200 nanogramos microlitro. Bueno, pues para haceros un stock de un plasmido normal, 200 nanogramos microlitro, a una concentración, ya vemos, de 10 a la 9 moléculas, pues eso lo tenéis que dividir dos microlitros en unos 300 microlitros. O sea, imaginaros, una mini-PREC, para tener el stock que nos sirve nosotros de partida para hacer las diluciones, hemos diluido una mini-PREC normal, un cienavo. Un cienavo. Pues de esa dilución normal, un cienavo, yo hago una dilución un milavo, o sea, cojo una mini-PREC, la diluyes 100.000 veces y la metes en un aparato de secuenciación. Y te dice el de Roche, no, 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 no. O la mini-PREC, la purificas con la columna esta, o olvídate. Y tú dices, vamos a ver, señor, estoy diluiendo esto de uno a cien mil. ¿Estás tonto o estás tonto? Ahora, ahora viene la contrapartida. O sea, yo quiero estar muy segurito que he partido de 200 nanogramos un microlitro. Que no haya proteína, que no haya RNA en la cuantificación, que no haya, que no haya, que no haya y que no haya. Es que el picobrinda ha dado esto. ¿Tienes RNA? Picobrinda. Es que tengo un tamaño de 400 nucleótidos. ¿Tienes primer-dimer? Picobrinda. Entonces, ¿por qué hay que purificarlo muy bien? Es porque la cuantificación debe reflejar que yo tengo 200 nanogramos de lo que yo quiero en la secuenciación. Como hay algo escondido que me esté cambiando la proporción molar, acabas de tirar 1500 euros. Ese es el kit. Entonces, no pasa nada. Paco soy responsable y Paco es más listo que Roche. ¿Ha pasado? Estoy fantameando. Vamos a ver. Tú puedes poner en el equipo una cosa purificada de gel agrosa. Así te lo digo. Y sale mucho mejor que el ampure. Y esto es off the record, porque lo de Roche me matan. Pero es verdad. Es verdad. Ahora, para arriesgarte tienes que haber probado cosas y haber visto dónde puede estar la mejora. O sea, que tú me dices, Paco ha dicho que la purificación de algarosa. O sea, yo necesitaría ver de qué me estás hablando. ¿Vale? Porque la purificación de algarosa también tiene su truquín. No es simplemente ah, yo cojo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, es una purificación más finita. ¿Vale? Pero olvídate del ampure. Eso es mejor. Gracias. Bueno, mientras alguien piensa alguna pregunta más, yo quería preguntarte ¿y cuál es lo siguiente? Ir a por otro rizobion interesante o digerir toda esa información que habéis sacado del sino rizobion? En el grupo estamos en varias líneas de investigación y todas en mayor medida son muy sinérgicas porque tienes a un becario friki que está preocupado por la rizosfera del roble y de no sé qué y ha generado un algoritmo que ha cogido 30 millones de secuencias y les ha añadido un linker a todas esas 30 millones de secuencias. Y ese linker les sirve además para hacer una división entre las secuencias que son de un tipo, de otro tipo y de otro tipo. Pues ese algoritmo de repente lo usa otro del grupo en hacer una caracterización de secuencias derivadas de un rnsec o otro del grupo lo utiliza para hacer un subgrupo de secuencias derivadas de o simplemente lo que sea. Entonces, ¿en dónde estamos? En lo que acabo de comentaros ahora mismo nosotros tenemos que, bien, esta secuencia salió bien, tenemos en cartera dos otros melilotis por características digamos de distintas publicaciones del pasado teníamos interés en resolver una serie de cuestiones como ya sabíamos cómo se hace pues ahora vamos más rápidos. Entonces, por el precio que nos costó, por la mitad del precio que nos costó la DGR4 estoy hablando del presupuesto de 2010, nos lanzamos con la misma empresa MacroGen y hemos secuenciado mejor dos. O sea, los datos que han venido ahora requieren que informáticamente vamos, de hecho ya los tenemos cerrados y algunas de las bacterias partíamos de un mayor desconocimiento a priori. No sabemos ni el número de replicones que tienen ni no sé cuántos y nos estamos llevando una sorpresa enorme que yo creo que puede dar una publicación muy graciosa porque nos hemos encontrado que hay una bacteria que tiene un replicón completamente alien. O sea, todas las bacterias se caracterizan por un contenido UGC más o menos homogéneo entre los distintos replicones. Cuando digo más o menos homogéneo es que no es exacto. O sea, si mirar los cinco replicones que habéis visto esta bacteria tiene un GCE de un 67,8% para el genoma para el cromosoma perdón 67,1% para uno de los plasmidos que habéis visto grandes 60,2% para otro de los plasmidos grandes que se ve distinto y los plasmidos pequeños también tienen 60 y pico. Bueno pues, la bacteria esta nueva una de las bacterias que hemos secuenciado tiene un GCE que si debería de ser de la misma especie que lo sabemos que lo es es homogéneo pues tiene un replicón de unas 500 kilobases o sea, media megabase que tiene un contenido GCE de un 45%. Es algo así como encontrarte un marciano dentro de tu genoma o sea, un 45% no es ni siquiera del filo una alfa-protobacteria y acabamos de encontrarlo en uno de los replicones entonces a la primera pregunta de si nos ha contaminado la muestra que puede pasar la respuesta es no. La muestra no se nos ha contaminado. Pero entonces hay de alguna manera toda una línea de investigación que efectivamente es aumentar el population genomics de esta bacteria conocer esa dinámica hay otra investigación paralela que ya tenemos también muchos datos de distintos experimentos de transcriptoma estudiando ya no lo llevo yo lo llevo a todos los investigadores del grupo riborreguladores estamos hablando de que se están habiendo unos nuevos reguladores que son small RNAs estos RNAs que siempre se han considerado que hacen ahí pues la transcriptómica está revelando que tienen unas expresiones salvajes que a veces que las mayores transcriptos que te encuentras son de zonas que siempre hemos considerado intergénicas o sea, bacterias estoy hablando de que tú cada gen lo divide según un marco abierto de lectura pues tú tienes que en el caso de Meniloti nos encontramos que hay algo así como si tiene 7,12 megabases pues en zonas intergénicas te encuentras una megabase que siempre se ha dicho promotores reguladores pero eso no se expresa pues no de los mejores transcriptos que tienes de los más abundantes pero transcriptos con su inicio de transcripción y su terminación de transcripción nada de que sean operones que te está quedando degradado no 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 identificados clarísimamente que ahí está empezando un inicio de transcripción hay como 1500 nuevos de repente simplemente porque hemos hecho un experimento de renasec hemos incrementado el número de genes de gr4 en este caso pues de los 6.300 que teníamos asignados a pues meterle 1500 más 1500 más donde todo son preguntas eh que esto trasládalo a genoma humano trasládalo a genoma de peces trasládalo a lo que te dé la gana porque como decía Jack Monod que es una conferencia que vino ayer o sea que me hizo gracia esa frase porque la había leído pero se me había olvidado o sea lo que es verdad para Escherichia coli es verdad para un elefante entonces dice ah que exagerado pero lee bien lo que quiere decir o sea si hay un small RNA en Escherichia coli tendrá que haber un small RNA en un elefante vamos a no ser tontos bueno si si no hay ninguna pregunta más que veo que no la hay pues agradecer a las personas de la sala plató que nos han asistido en este seminario que se encuadra dentro de sabéis del plan divulga de la de la UMH y por supuesto a Paco el haber estado esta mañana esta mañana con nosotros muchas gracias muchas gracias muchas gracias